Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra abominación y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de abominación, según las corrientes cristianas, se refiere a todas las malas costumbres realizadas por las personas en cuanto a lo idolátrico y lo pagano. Además, hace alusión a los comportamientos sexuales inapropiados, la sodomía, el adulterio, la profanación a los templos de Dios. Además, hace alusión a la destrucción de Jerusalén por las legiones romanas comandadas por Tito. Son muchas situaciones las que se ponen de manifiesto haciendo referencia al término de abominación en las Sagradas Escrituras. Así, por ejemplo, encontramos este término en los actos cometidos en las ciudades de Sodoma y Gomorra en la Antigüedad y que terminaron con la destrucción de las mismas tras el aviso de Dios a sus elegidos. También se consideró abominación a la maldad experimentada por su pueblo al ser sometido a la esclavitud en Egipto. Podemos encontrar la palabra abominación en alguno de estos pasajes, Génesis 34 14, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com.